¿Qué tal? Buenas tardes desde aquí, desde la oficina de Dingos de Gold Coast. Nada, vamos a empezar con el webinar para hablar de todo el tema de Tax Return. Para ello tenemos a Ángela, os la presento, supongo que ya la estáis viendo, que es una Tax Agent de Guardian Tax Return y ya lleva un par de años ayudándonos en esta época para, bueno, este tema que a veces da un poquito de miedo y que no sabéis bien cómo hacerlo, pues ella nos va a ayudar a explicar un poquito cómo es todo el proceso que va a empezar a partir del 1 de julio y os dejamos en la casilla de preguntas para que podáis poner todas vuestras dudas y así cuando ella termine de explicarlo todo, la recopilaremos y haremos un repaso de todas nuestras preguntas. Vale, gracias Marina, te agradezco mucho por la presentación. En efecto, ya llevamos dos años haciendo este partnership con Dingos y pues es genial porque la idea es que podamos compartir todo el conocimiento acerca del sistema tributario en Australia y que ustedes estén enterados de cómo funciona la parte de impuestos aquí, porque hay muchas dudas, porque desafortunadamente la información no se pasa correctamente, entonces la idea es que si ustedes tienen preguntas, por favor acudan a Dingos, pregúntenle a Silvia, pregúntenle a Marina, pregúntenle, 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 lo importante es que no dejen sus dudas para el final. Bueno, entonces vamos a empezar con el sistema y cómo funciona, entonces recuerden que el año financiero en Australia es diferente a ciertos países tanto europeos como de Suramérica, el año financiero aquí está dividido en mitad de año, entonces empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio del 2020. ¿Quiénes son residentes? Residentes son aquellas personas que tienen visa de estudiante y cuya visa de estudiante tiene un curso de más de seis meses. Ahora, el Tax File Number es el número de identificación de ustedes aquí para la Oficina de Impuestos, entonces así es como la Oficina de Impuestos los reconoce y sabe que ustedes tuvieron un ingreso por Tax File Number de cierta forma como empleado y que ese dinero hay que reportar. El ABN es el número de identificación cuando ustedes trabajan como independientes o autónomos, entonces la idea es que este ingreso es cuando ustedes trabajan y les piden que generen una factura o por ejemplo en el caso de las personas que trabajan con Uber trabajan bajo el sistema de ABN. Seguimos con el Medicare. Medicare de pronto ustedes han escuchado hablar de esto y de pronto como que a veces uno no le pone mucha atención, pero desafortunadamente tenemos que poner la atención dentro de la declaración de impuestos y ya vamos a ver más adelante por qué. El sistema médico es ese, el Medicare. Cuando ustedes vienen con visa de estudiante, ustedes tienen una cobertura especial bajo Bupa, Medibank u otro tipo de seguros que los cobijan y por ende ustedes no tienen acceso a Medicare, pero ya ahorita vamos a hablar de eso. La Superannuation, de pronto muchos han escuchado hablar acerca de ella y es básicamente el fondo de pensiones o de retiro que cada empleador está obligado a hacer en caso tal de que ustedes decían quedarse cuando ustedes lo cumplan la edad suficiente y poder pensionarse. En caso de que ustedes se vayan, en ese caso lo pueden retirar, pero vamos a hablar de eso más adelante. El GST es conocido en otros países como el IVA y es básicamente un impuesto adicional y de pronto ustedes lo han visto cuando han ido a Woolworths o a Kohl's o han comprado algún otro tipo de herramientas o algo que ustedes necesiten comprar y ustedes ven al final de la factura que dice GST. Este GST es el 10% y es un impuesto totalmente separado de su impuesto de la declaración de renta. En caso tal de que ustedes trabajen con ABN, en ese caso se convierte en un requisito para registrarse siempre y cuando su facturación sea superior a $75,000. Y para aquellas personas que están haciendo Uber pasajeros, no Uber Eats, sino Uber pasajeros, en ese caso el registro se hace necesario desde el primer momento. Ok, ahora, ¿quiénes son residentes? Vamos a retomar lo que estábamos hablando antes. Residentes son aquellos estudiantes internacionales cuyo curso dure más de seis meses. Si ustedes vienen bajo un curso de menos de seis meses, desafortunadamente en la oficina de impuestos no los considera como residentes y en ese caso les aplica la tarifa del 32.5% y pues lo más seguro es que les vaya a tocar pagarle algo a la oficina de impuestos. ¿Cómo se dan cuenta ellos de si son o no son? Simplemente porque si ustedes dejaron el país antes del tiempo y ellos hacen cruce de información con inmigración, se dan cuenta que su curso o de que su salida fue antes de los seis meses y allí pueden hacer correcciones a la declaración. Ahora, las personas que están con Working Holiday Visa, yo sé que hay dos tipos de visas bajo esta categoría, pero aplica la misma normatividad. Ustedes tienen que pagar impuestos desde el primer dólar. No hay distinción con respecto a los estudiantes internacionales que tienen un límite libre de impuestos, sino que en el caso de las personas que trabajan con Working Holiday Visa, tienen que avisarle a su empleador para que su empleador desde el principio empiece a retener el 15% sobre lo que ustedes están ganando en salarios. Siendo así, si su empleador retuvo el 15% exacto y todo su ingreso es bajo Tax File Number, en ese caso las personas bajo Working Holiday Visa no, no tienen necesidad de presentar la declaración de impuestos porque en ese caso ATO o la Oficina de Impuestos, ellos saben cuántos ingresos tuvieron y que todo fue por Working Holiday Visa y de ahí que no tengan necesidad de pagar el, o sea, de presentar la declaración. La única forma en la que un Working Holiday Visa presenta la declaración es cuando el empleador retiene el 32.5% o también cuando las personas bajo esta visa están haciendo Uber Eats o que están trabajando bajo ABN, en cuyo caso ese ingreso tiene que ser presentado y tienen que pagar impuestos sobre ello. Esta pregunta que sigue en la pantalla que ustedes están viendo. ¿Puedo tener más de dos trabajos? Claro, claro que sí los pueden tener. Si ustedes están trabajando con Tax File Number, lo más importante es que ustedes le avisen a su empleador que tienen dos trabajos. ¿Por qué es importante que hagan esto? Fácil, porque es como si ustedes estuvieran reclamando dos veces el límite libre de impuestos. Entonces la idea es que si digamos ustedes trabajan en la mañana con Uber Eats, pero después en la tarde trabajan para otro restaurante, en ese caso la idea es que ustedes le avisen a alguno de los dos empleadores cuál es su segundo trabajo de forma tal que ellos puedan retener el impuesto suficiente. Ahora, ¿sí puedes tener un trabajo con TSN y otro con ABN? Claro que sí, lo puedes tener. Lo que pasa es que el ingreso con ABN, como tú estás trabajando como independiente o autónomo, en ese caso nadie está reteniendo impuestos a tu nombre y en ese caso tú eres responsable del impuesto sobre ese ingreso que tú estás generando. Entonces es importante que si están trabajando con ABN, traten de guardar un pedacito del ingreso que están teniendo y guárdenlo y pónganlo al lado para que ustedes sepan que al final del año si se pasaron del límite, pues ustedes ya tienen para pagarle a la oficina de impuestos. Esta parte es súper importante y me gusta mucho hablar de ella porque como hablábamos al principio, desafortunadamente la información no se pasa completa y es muy fácil caer en la historia de un amigo me dijo. Y yo entiendo perfectamente que nosotros le creemos a nuestros amigos y está bien hablar con ellos, pero desafortunadamente no todos los amigos son contadores y son agentes de impuestos en Australia. Entonces es muy fácil que el amigo escuchó algo de otra persona que tenía un caso especial e inmediatamente aplica ese caso a sí mismo y se empieza a pasar la información que no es. Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Primero, que ustedes están en la obligación de presentar impuestos desde que su Tax File Number fue entregado por la oficina de impuestos. Es decir, si ustedes llegaron en el mes de abril de este año y les entregaron el TFN o el Tax File Number, en ese caso ustedes tienen que hacer la declaración de lo que ustedes ganaron desde abril hasta junio. Ahora, eso no significa que porque es la primera vez que ustedes están haciendo la declaración les vayan a devolver absolutamente todo. No. En efecto, eso depende de cuál es el nivel de ingresos que hayan tenido. Si su ingreso es de 18 mil 200 dólares o menos, en ese caso sí les van a hacer la devolución total. Pero si ustedes se pasan de los 18 mil 200 dólares, pues existe la posibilidad de que les vaya a tocar pagar algo. ¿Qué tipo de ropa pueden reclamar? Es muy fácil decir, no, pero es que yo trabajo y me toca comprar un pantalón negro que tengo que utilizar todos los días en el restaurante. Desafortunadamente, este tipo de ropa no es considerada para propósitos del trabajo. La única forma de que sea considerada para su labor es que tenga el logo de la empresa con la que ustedes trabajan, es decir, que haga parte de un uniforme. Si ustedes están trabajando en jean o utilizando camisetas blancas o camisetas negras o si ustedes simplemente tienen que comprar unos tenis, desafortunadamente ese tipo de ropa se considera como una ropa de uso diario y no puede ser reclamada. Las únicas prendas de ropa que pueden ser reclamadas son botas tipo de trabajo o que sean lo que ellos conocen como punta de acero o de steel cap, que sean antideslizantes o por ejemplo en el caso de camisetas que sean anti, que sean reflectivas o que sean de trabajo pesado. Ahora, yo sé que hay muchos estudiantes que están trabajando con Uber y que están utilizando sus automóviles. Es importante que tengan en cuenta que para que ustedes puedan reclamar su vehículo deben tener un logbook. El logbook es un diario que guarda como la bitácora de viajes que ustedes han hecho en su vehículo durante un periodo de 12 semanas. Entonces, es importante que ustedes guarden ese diario si ustedes quieren reclamar los gastos del CAR. A los gastos me refiero la gasolina, la registración, el insurance, las llantas, todos los gastos de manutención del CAR. Pero si el logbook no existe, no vamos a poder hacer la reclamación porque en caso tal de que haya una auditoría y la oficina de impuestos pregunte ¿dónde está el logbook? y le decimos no pues no lo tengo. En ese caso la oficina de impuestos va a rechazar totalmente la reclamación y ustedes se pueden meter en un problema. Entonces la idea es que tengan mucho cuidado con eso. Si no saben cómo utilizar el logbook, no hay ningún problema. Yo les puedo mandar un correo electrónico dándoles toda la información de cómo llenarlo o simplemente ustedes lo pueden buscar por Google y ahí en la oficina de impuestos les muestra absolutamente todos los pasos de cómo hacer para llenar. Los tiquetes de buses o si les tocó en el caso de las personas que viven en la Gold Coast les toca utilizar el tram, en ese caso si les toca viajar de un trabajo a otro trabajo, esos trayectos si los pueden reclamar. Desafortunadamente los trayectos entre la casa y el trabajo y de regreso no se pueden reclamar porque la oficina de impuestos considera que tú tienes que llegar a tu trabajo de alguna forma, de la misma forma que tienes que llegar a tu casa a descansar. Entonces esos trayectos no son considerados deducibles para su presentación de impuestos. ¿Qué necesitamos para presentar el impuesto en Australia? A partir de este año los requisitos cambiaron un poco con respecto a los documentos. Anteriormente se tenía una especie de resumen de ingresos que se llamaba Payment Summary. Este Payment Summary era como un estado de ganancias que entregaba el empleador donde decía, bueno, Ángela ganó esta cantidad de dinero durante este año y estos fueron los impuestos que se retuvieron. Pero a partir del año pasado la oficina de impuestos hizo automático este reporte y le está exigiendo a los empleadores que hagan cada vez que a ustedes les pagan, ellos tienen que reportar esa información directamente a la oficina de impuestos de forma tal que su empleador lo único que tiene que hacer es finalizar el reporte y decirles que están tax ready. Una vez que su empleador les diga que ya están listos, en ese momento ya se puede empezar a hacer la declaración. Ahora, ¿qué tipo de recibos se pueden guardar? Los recibos que ustedes consideren que necesiten para propósito de su trabajo. Entonces si, por decir algo, en el caso de las personas que trabajan haciendo marketing o que trabajan haciendo, no sé, maquetas o que trabajan haciendo algo en su computador y lo necesiten, la idea es que compren el computador y puedan deducir una parte. Ahora, si ese computador es utilizado para una parte de trabajo y otra parte para uso privado, pues la idea es que ustedes le den un porcentaje que sea justo y que se pueda demostrar, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir, bueno, yo compro un computador y ese computador, yo lo utilizo el 80% del tiempo para el trabajo. Lo mismo las personas que, por decir algo, trabajan en limpieza y necesitan comprar herramientas como, por ejemplo, las aspiradoras o necesitan comprar herramientas más pesadas, digamos máquinas de limpiar tapetes y este tipo de cosas, también los pueden reclamar. Pero lo importante es que tengan todas las facturas. Los intereses ganados en la cuenta bancaria. Muchas personas tienden a decir, no, yo no gané absolutamente nada en mi cuenta, entonces es cero. Pero ahora la oficina de impuestos tiene la opción de preguntarle eso a los bancos de forma tal que esa información ya está disponible y la oficina de impuestos sabe exactamente cuánto recibieron ustedes de intereses. Si ustedes no informan esos intereses a la oficina de impuestos, ellos lo que hacen es después, cuando el banco entrega la información, hacen una corrección a la declaración y les mandan una carta diciendo, Pepito Pérez, mire usted se equivocó en su declaración, nosotros la hemos corregido y este es el nuevo resultado. Entonces es importante que también reporten los ingresos. Con el certificado de Medicare, este certificado de Medicare es lo que yo les estaba diciendo anteriormente con respecto al sistema público de salud, pero ya les voy a mostrar más adelante de qué se trata. Si trabajaron con ABN, la idea es que ustedes incluyan todas las facturas o los depósitos que recibieron en su cuenta de banco. Muchas personas me dicen, Ángela, lo que pasa es que yo no entregaba facturas, pero la persona con la que trabajaba me hacía los depósitos de forma semanal. En ese caso, independientemente de que ustedes hayan generado factura, de todas formas les toca reportar ese ingreso. Entonces, por favor, utilicen una hoja de Excel o si ustedes tienen un librito en el que ustedes se estén llevando esos registros, por favor, incluyan todos los depósitos provenientes de su empleador. ¿Qué no van a incluir ahí? Si, por decir algo, sus familiares les enviaron dinero desde sus correspondientes países, pues eso no se considera ingreso. Eso es simplemente una transacción privada y no tiene por qué reportarla. Pero en el caso de ingresos sí, porque volvemos otra vez a la situación que les comenté antes de que la oficina de impuestos cruce información con distintas entidades. Gracias. Gracias.